¿Y dónde está Matías Botero? Dijeron que lo captó la secta Iván Agadal O ese es lo que mal estaba mirando alto Estamos todos muy preocupados acá Para mí, Rial tiene algo que ver en todo esto ¡Da la cara, Rial! ¡Da la cara! ¡Eh, loco! ¡Aca está Rial! ¡Mirá vos! ¡Aca está Rial! ¡Eh! ¡Miren a Botero! ¡Olé! 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 ¡Acá tenemos la peluca de Rial! ¡Olé! 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 ¡Miren a Botero! ¡Matías Botero desapareció cuando Romina Malaspina lo guardió! ¿Dónde está Matías Botero y Romina Malaspina? ¿Dónde están las vacunas? ¿Y las vacunas Pfizer? ¿Y las Pfizer? ¡Que digan dónde está! ¡Aguante el faso! Bueno, está bien, cada uno tiene sus gustos ¿Todo el mundo quiere estar conmigo? ¿Vas a preguntar todo, Karina? Responde una. No, bueno, pero a mí me da la... ¿Qué pasa? Estoy hablando con Jay. Ah, un... Dale, que pesa la copa, boludo. ¿De qué signo sos vos? Uy, de Huracán. No, signo. A pesar de haber sido derrotado 2 a 0 de local por el... 2 a 1. 2 a 1, perdón, porque sobre la hora hizo un gol. 3 a 1. Ah, bueno. En vez de la basura semanal, esto se tendría que empezar a llamar la basura quincenal, me habló hasta More Real diciéndome que me ponga a laburar, así que imagínense. Al final del video voy a explicar lo que me pasó, pero básicamente estuve muy deprimido. No sabía si continuar con la basura semanal, me costó mucho tomar una decisión, hasta que me di cuenta que si no sigo con los videos tengo que salir a buscar trabajo, así que hay basura semanal por 10 años. Vamos a ver qué pasó esta semana y qué pasó la semana anterior, porque no podía dejar un hueco y no hablar de ciertas cosas que pasaron que fueron excelentes. Hablando de cosas huecas, Vicky Zipolitakis volvió con sus canjes, como podemos ver acá. Esto que les voy a mostrar, ¿es real? A ver, lo publicó Ángel Lebrito, así que probablemente no. Arrancamos. Galletitas, 10 paguetes dulces y 10 salados. Se está poniendo un kiosco, Vicky. Artículos de limpieza, poneme de todo un poco. De todo un poco, menos papel higiénico que sabemos que tiene de sobra. Lavandina limpia vidrios para limpiar el piso. ¿Pero dónde vive? ¿Arriba de una ventana? Poneme fideos y arroz, 12 paquetes marca Molto. No, 12 paquetes marca Molto es un moltón. No, ya estoy para el especial de humor de Showmatch. Tengo el mismo nivel. Si en Masterchef los platos que había que hacer eran con fideos y arroz marca Molto, Vicky era la campeona indiscutida. Pasame la dirección y te paso a buscar el pedido. Bueno, por lo menos bien, se mueve ella. Ya estaba en otro chat gestionando un canje de remis. Después lo promociono. A esta le mandas 11 paquetes de arroz en vez de 12. Y no solo no te promociona, sino que también te hace una denuncia en defensa del consumidor. Canje. Claro, es como el título. Quisiera un sillón, mandame una foto color violeta. Yo lo promociono después. Arreglamos y te pago la mitad. Amorcito. No, clave el amorcito cuando mangueas algo. Hay que aprender de ella. Hay que decirle a Alberto que lo empiece a usar cuando negocia lo de las vacunas. Entonces, che, AstraZeneca, ¿no me das 10 millones de vacunas, amorcito? Para junio estamos todos vacunados. Hola, claro, ni saludó Vicky. Te hago un descuento del 15%. No estoy de acuerdo con que me pagues la mitad. Bueno, hacemos un 15. ¿Qué precio tiene? Mandame FTP, que es foto en idioma sipolitakis. Le manda la foto de este no muy lindo sillón. Cuesta 50.000 menos el 15%. Y Vicky Sipolitakis le responde, muy pedorro, no me gusta. Y re caro, si no es gratis, no compro. Pero tiene que hacer un canje de buenos modales, boludo. Después de esto le mandaron un sillón gratis, pero era este sillón. Y encima dice, si no es gratis, no compro. Y sí, si es gratis no estás comprando nada, boludo. Lo estás mangueando. Y ahora sí, nos ponemos serios porque una conductora de Canal 26 anunció la muerte del escritor William Shakespeare. Acá lo vemos. Esta es la última foto que subió a su Instagram. Mis condolencias a la familia, a la familia de la conductora, que deben estar todos escondidos de la vergüenza. Y vamos con una información que realmente nos deja a todos con la boca abierta. Esto es lo único cierto de todo lo que dice, que nos va a dejar con la boca abierta. Ante la magnitud de este hombre, estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Uno de los escritores más importantes, para mí el más referente de la lengua inglesa. Ahí lo vemos. Porque es el primer hombre que recibió la vacuna de coronavirus. No, lo que es este virus, eh. O sea, William Shakespeare sobrevivió a la peste bubónica, pero no pudo con el coronavirus. Para ponerlos en contexto, murió la primer persona que se dio la vacuna contra el coronavirus en el mundo y se llama William Shakespeare. Pero no es el escritor William Shakespeare, porque el escritor murió hace 405 años. La conductora, llamada Noelia Novillo, al otro día tuiteó ¡Buenas! ¡Arriba esos corazones! Comenzamos con muchas pilas. Como dice mi papá, pila, pila. ¿Quién es el papá? El Piti Álvarez. Onda, onda. Bueno, claro, ese día Noelia Novillo se levantó muy contenta, muy feliz, porque se enteró que cayó el muro de Berlín. Ahora, con razón Romina Malaspina ganó el premio a Mejor Periodista del Año. Mirá cómo son los otros. Pero los de Canal 26 estaban preocupados. Dijeron, se fue Romina Malaspina, hay que buscar un reemplazo que esté a su nivel. Tengo la persona ideal. Ah, tengo un mensaje de Romina Malaspina. Y ustedes, vírgenes, ustedes le pagan los saluditos en famoso, le miran los stream, le festejan la música, y yo la cagué a puteadas y acá está, hablando con Romina Malaspina. Igual me sigo haciendo la paja. Bueno, la conductora se justificó y dijo, sabía y conocía lo que estaba diciendo. Me faltó un punto, una coma, un paréntesis. Bueno, quizás si hubiera leído alguna vez a Shakespeare, sabría dónde colocar los puntos y las comas, y te lo dice alguien que la única vez que leyó algo de Shakespeare fue hace cinco minutos cuando busqué en qué año murió. Después dijo, me malinterpretaron. Claro, la culpa es nuestra que interpretamos mal. Pasa que nos malacostumbramos en Canal 26, porque cuando no conducen con las tetas al aire, nos cuesta mucho prestar atención. A lo que me hubiera encantado no prestar la atención es al video que subió Maru Botana, que se ve que debe estar muy contenta con la llegada del frío, porque nos dio una clase magistral de cómo hacerle un pete a un pedazo de hielo. Una capital a la lorita. Está buenísimo. Un poco me calenté igual. Maru Botana es considerado una maravilla de la termodinámica, porque se calienta con frío. Argentina económicamente está para atrás, pero el INDEC ya sacó un índice que dice que a los que mejor le fue en mayo fue a los psicólogos, porque después de esto, los 24 hijos de Maru Botana necesitaron tratamiento psiquiátrico. Me contaron que una vez a Maru Botana la tuvieron que sacar del cine porque estaba teniendo un orgasmo en plena sala. Habido a ver Frozen. El otro día le preguntaron en un programa de televisión cuál es tu fantasía sexual, culiar mafrosono, dijo. Pobre el marido, boludo. Pobre el marido de cada vez que se la tienen que coger, tiene que meter la pija dentro del freezer. Bueno, basta. Le dicen frígida a Maru Botana y para ella es un halago. Basta porque puedo estar así 10 minutos. Lo bueno es que ahora arranca la Copa América y lo vamos a ver jugar a Messi en la selección. Así que Maru Botana se va a recalentar. Vamos a seguir. Volvió Marcelo Tinelli y volvió con un contenido nuevo. Y cuando digo contenido nuevo me refiero al Botox que se puso en la cara porque todo lo demás es lo mismo de hace 30 años. Cuando arranca Tinelli lo más importante es la apertura y por eso voy... Sí, decime. Sí, obvio, boludo. Tomá. ¿Cuánto querés? Decime. No sé, fijate. No sé. Tomá, tomá todo. Bueno, vamos. Comprá lo que quieras. Por ver. Me lo digas. Volvió Tinelli y ahora mi vida es así. Cuando arranca Tinelli lo más importante es la apertura así que voy a intentar resumírselas de la mejor manera posible empezaron agarrando las tres mejores películas del 2019 para hacer la peor apertura del 2021. Hicieron un doblaje que parecía que lo había hecho Marito Baracus después de cabecear un ladrillo. Luego hubo una combinación de bailes y ritmos que no tenían conexión alguna y se formó una mezcla bizarra como si Duki sacara un tema con Mala Espina, La Chabona y Diego Torres. Después bailó Pampita, embarazada de siete meses, se movió de acá para allá, de izquierda a derecha. Después del baile le hicieron una ecografía y vieron que el feto tenía en la muñeca un pañuelo del aborto. O sea que en vez de acá decían ¿Pero estoy en una panza o en el samba del parque de la costa? Preguntaba el feto. Bueno, ¿por qué un feto no puede ser engañado? Porque no nació ayer. Hoy estoy, hoy estoy. Después cantó Nathalie Pérez y María Becerra que la última vez bardié el tema de Mala Espina y me terminó hablando. Así que María Becerra, ¿por qué no volvés a YouTube, flaca? Si cantás horrible. Después entró Tinelli y esta fue la parte más emocionante. Yo me emocioné porque hace mucho no veía tanta gente junta. Ir al estudio de Showmatch es más peligroso de tomar mate con el plantel de River. Ya los infectólogos están diciendo Inglaterra tiene la cepa de Kent Brasil tiene la cepa Manaos Nosotros vamos a tener la cepa Showmatch. A raíz de esto Tinelli fue denunciado penalmente por no respetar los protocolos sanitarios. Marcelo Tinelli se defendió diciendo Tengo gana de renovar la televisión y la única manera para hacerlo es matándolos a todos. Vamos a ver algunas cosas que pasaron en su programa. Por ejemplo, antes Marcelo Tinelli imponía a su autoridad sacándole la pollerita a las mujeres y ahora impone su autoridad sacándole el barbijo a la gente. Conductor de la previa junto a la señora Lourdes Sánchez que también está ahí. Es que no los veo, tiene con esas máscaras que no se entiende una verga. Perdón iba a decir, no. Ahí está, muy bien, perfecto. Barbijo se llama Marce para... Bueno, después te cuento. Pasa que desde que le hicieron la cara nueva ahora está obsesionado con verle la cara a los demás. Algunas personas que son fuente muy confiable me comentaron que a Tinelli lo volvieron internar en Los Arcos pero esta vez en el culo tenía el rating de Masterchef. Y me dicen que en la clínica lo atendió el Dr. Milagro que lo único que hizo fue metérselo más adentro. Lo único más bajo que el rating de Tinelli es la posibilidad de Larry Declay de conseguir otro laburo. Pero la que no tuvo un buen debut en Showmatch fue Marta Rez. ¿Se acuerdan de Marta Rez? Que hablé de ella en el video pasado. Bueno, fue a la pista de Showmatch y dijo que está dispuesta a comenzar una nueva relación sin prejuicio y sin prepucio. Vos quedás tranquila que vamos a trabajar en eso, ¿ok? Vamos. Yo le dije que quiero un judío con plata, le dije a la judía. ¡No! Muy bien. Está como culo. Los judíos aboyan, tienen plata ahora, ¿entendés? Ah, sí, bueno, perfecto. Muy bien, bueno. Bueno. Decí que está en el 13, ¿no? Porque en el 11 ya la declararon persona no grata. La comunidad judía sacó un comunicado muy duro repudiando estos dichos y también dijeron que a partir de ahora la comunidad judía es gordofóbica. La señorita influencer, esta chica, llamada Marta Rez, que, si se pone taco se encuentra petróleo, se defendió peor que Brasil contra Alemania. Todo el mundo me explicó que está mal decir eso y está perfecto. Entonces voy a decir solamente quiero un novio judío. Hay que explicar de nuevo entonces, ¿no? Quiero un novio con plata en todo caso. Lo sé judío, sacalo. A ver, quizás quiero un novio judío porque la estuve investigando y ella siempre hace chistes con que le gusta la comida. Así que quizás quiero un novio judío porque se enteró que se... Bueno. Eso seguramente lo voy a censurar porque... A ver. Ay, que este... Ay... No, 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 no. Como ella lucha para evitar la discriminación, quizás quiere un novio que también haya sido discriminado. Entonces quiere un novio judío, quiere un novio negro, quiere un novio boliviano. El boliviano que se ponga de novio con Marta Rez va a estar muy contento porque es lo más cercano al mar que puede estar. Si Marta Rez quiere un novio judío que lo busque a Nino Dolce que esta semana dijo Me circuncidé, enterré la piel y mi gato casi se la come. Bueno. Gatos comiéndole la p*** a Nino Dolce. Historia más que conocida. Creo que la comunidad judía es muy trabajadora. Tiene una cultura de trabajo que de verdad muchos argentinos no tienen. Sí, es cierto. Estaría bueno que haya más judíos trabajadores con esa forma de trabajar y ahorrar que tienen, ¿no? Cuando dice esa forma de ahorrar que tienen les está diciendo ratas, ¿no? O sea, está claro. O sea, que es el típico estereotipo judío, ¿no? El judío es rata. El cual confirmo. Mi familia es judía. De hecho, yo en Instagram tengo fotos en Israel. Pero sí, la más rata de todas era mi abuela. Pobre que ya falleció. Se fue al cielo haciendo dedos seguramente. Me confirmaron que Marta Rez va a estar haciendo un show de stand-up y ya se filtraron algunos de sus chistes. Este es uno de los chistes, por ejemplo, que va a contar. ¿Qué tienen en común las zapatillas y los judíos? ¿En qué es más fácil encontrarlos en el 39 que en el 45? Bueno, esto es un chiste de ella, ¿eh? A mí no me digan. A mí de antisemita no me acusen. Antes de continuar, quiero pedirle disculpas a la conductora de Canal 26 si se sintió ofendida por alguna de las cosas que dije. La verdad es que ustedes saben muy bien que todo lo que se dice acá es en forma de chiste, que no es la intención de hacerle mal a nadie. Así que le quiero pedir disculpas. Lo digo porque entré recién Infobae para buscar otra noticia y justo acabo de leer de que ella está muy deprimida, que no quiere salir de su casa, que no está hablando con nadie. Está muy triste porque se acaba de enterar que murió Ginsberg. Bueno, seguimos. Esta semana los médicos por la verdad, que son un grupo de médicos que dicen que la pandemia es toda una mentira, que el virus no existe, que con la vacuna te inyectan un chip, que no sé si es de Claro o de Movistar, eso habría que chequearlo, organizaron marchas en algunos lugares del país y la policía para reprimirlos no tiró gases lacrimógenos, tiró datos científicos. Y ahí salían todos corriendo. La semana pasada le pusieron la vacuna a Sputnik, a mi vieja. Le puso un imán y se le quedó pegado en el brazo, hijo de puta. ¿Qué puso un imán y se le quedó pegado en el brazo? Ya anunciaron que van a sacar a la mierda a la mujer invisible y la vieja de este pelado va a formar parte de los cuatro fantásticos. Ahora en la familia, cada vez que tienen que pedir una pizza, le piden a la vieja que venga que tiene toda la pizzería del barrio en la espalda. Bueno, vamos a hacer periodismo de investigación porque vieron que les dije que mi viejo se vacunó con la Sputnik. Así que, padre, por favor, vení, vení. Bueno, voy a hacer periodismo de investigación. Acá tengo un imán, como pueden ver, de Mar de las Pampas. Algunas familias tienen la ladera pegado a imanes de cuando viajaron a Francia, a Cancún. Bueno, nosotros tenemos de Mar de las Pampas. Cada uno con el que puede. Por favor, no quiero acosarte. ¿Podés subirte eso? Vamos a ver. No se pega. ¿Tuviste algún efecto secundario desde que te pusieron la vacuna? ¿Tuviste algún efecto secundario desde que te pusieron la vacuna, papá? ¿Tuviste algún efecto secundario desde que te pusieron la vacuna? Claro, porque desde que le pusieron la Sputnik quedó medio sordo, entonces... ¿Tuviste algún efecto secundario desde que te pusieron la vacuna? esta mujer sabe algo cuidemos la porque hay que metámosla en testigo protegido algo porque algo sabe algo viví canosa entrevistar a mí que hay un virus voy lo voy a buscar y cuando vas a buscar la fuente original no existe ninguna relación del virus entonces cuando a mí me dicen que vaya a buscar algo hoy lo busco voy a la fuente original que fue a buján que se metió en una cueva de murciélagos que es la fuente original la vacuna tiene metal por eso se mueve la gente de trombosis se pone en un imán a lo vacunado y se queda pegado con cormillot que con misión te vende la mermelada que es porque la del azúcar te envenena y también te vende el virus este y vos compra 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 la mermelada la y compra el virus a la ligó cormillot investiguemos esto o sea si aumentaron los casos y también aumentaron las ventas de la mermelada de cormillot entonces prohibamos prohibamos esa mermelada y en dos meses abren todos los boliches y ya vamos terminando con este hermoso acto de solidaridad de viviana canosa adónde van a parar las medias de la que sólo quedó una es lo que hay que hacer con las medias la media blanca nunca tiene el par la media negra yo aprendí a hacer solidaridad nunca tire las medias y siempre lleva en la cartera porque las vas a tirar llévatelas en la cartera y siempre algún niño en la calle lleva siempre una y una de solidaridad a medias no no pero suerte que llevan la cartera medias y no cosas inútiles como no sé plata suerte que les da medias y no dióxido de cloro no hay que agradecer al principio salía con una sola media pero se le complicaba encontrar gente con una sola pierna los alimentos que compra viviana canosa no tienen fecha de vencimiento tienen fecha apta para consumo de pobres pero bueno yo la verdad que hago lo mismo que canosa le voy a mostrar mi mochila yo siempre la mochila tengo algunas cosas para ser solidario el pan lactal por ejemplo nunca lo termino siempre dejo un pedacito por si me encuentro hay algún pobre que siempre está cagado de hambre y los hisopos gente los hisopos usados no los tiren porque a un pobre eso siempre le puede servir y por último siempre llevo un gas pimienta por si el pobre se pasa de vivo bueno cerramos ya con viviana canosa que está muy contenta porque va a iniciar un nuevo proyecto que consta en hacer barbijos con las bombachas usadas y ahora sí el que está muy contento y muy emocionado soy yo porque jorge real terminó con su programa tv nostra que lo tuvo que terminar por el bajo rating que tenía últimamente estaba teniendo 0,7 puntos de rating y lo tuvo que terminar y duró solamente un mes y medio un mes y medio orgullo argentino y hay gente que se está exiliando a noruega a finlandia eeuu para buscar un futuro mejor a donde mierda van argentina papá tomé la decisión de terminar hoy tv nostra con todo el dolor del mundo feliz de haber de haber hecho tv nostra creyendo que la circunstancia y todo se daba para un programa más distendido o meterse más en política tal vez de la ironía no lo logramos me equivoqué yo personalmente creí saberlo todo y la verdad no lo sé todo y acá un error personal mío agradezco a cada uno y les pido disculpas a cada uno y a ustedes también por haberlo decepcionado les pido mil disculpas me dio una ferrari y la choqué lástima que lástima real que lástima encima arrancó su programa y en el horario en el que estaba no se podía circular por la calle o sea toda la gente estaba encerrada en su casa sin un choto que hacer y nadie decidía ver a real a ese nivel de felicidad estamos hablando y encima aparentemente ahora lo tiene de yerno allá o cabrera o sea dios no me querés tirar una mejor te quiero este es un logro de todos nosotros gente felicitaciones a todos los argentinos que me chupo un huevo la copa américa que la gane colombia que la gane colombia yo ya está orgulloso de ser argentino carajo dale miénteme a lo que tú quieras conmigo cinco en la mañana en el estudio haciéndote se tiende la compu y pone la música famosa por su bumbu se mira en el reverso mami de reverso mami we're down your time we're down your time we're down your time